75 segundos TV Recomendados La película describe realmente muy bien el ambiente en el que se desenvolvió durante su infancia en un barrio obrero de Dublin con una muy buena actuación de Daniel Day-Lewis y también del chico que hace de precisamente el personaje de Daniel Day-Lewis pero de joven. Hablamos de Hugo Connor interpretando precisamente el personaje cuando era en chico. Recibieron varios premios Oscar esta historia sobre todo los trabajos de Lewis y Brenda Friker. Fue nominada para otros tantos aunque finalmente no ganó. Vale la pena verla. Es extraordinaria la actuación de Daniel Day-Lewis a quien alguien catalogó que en la pantalla no hay un actor que interpreta un minusválido sino que hay un auténtico paralítico mental para describir precisamente la actuación de Daniel Day-Lewis en esta historia que se llama Mi Pie Izquierdo y que se va a poder ver esta noche a las 10 y por la pantalla de TSM.